Estamos a todo costa, espectacular, por supuesto como siempre hemos traído lo mejor producto hemos traído, mirá, un salame picado fino, extraordinario, espectacular ahí lo vamos a partir al medio para que la chica pueda filmar y ver, mirá, este es un salame picado fino ahora te voy a picar un salame picado grueso por el medio, así ve la diferencia es el relleno que lleva por dentro, picado fino todo finitito y picado grueso todo grueso mirá, un salame picado fino sale 10, un salame picado grueso sale 9, el queso sale 8 si lleva las dos cosas hay un 10% de descuento no solamente tenemos este queso pate grata, también que es espectacular también tenemos una aceituna de crudo eje, extraordinaria y también el aceite de oliva, espectacular los dos productos de crudo eje, todos de Córdoba y también hay un sardo, que este sardo es queso para rallar así se parte un sardo, mirá, primero se lo marca, mirá, es todo un laburo, es todo un arte esto el arte de partir un queso, mirá y así se corta el queso, mirá, lo firmaste, viste cuando se partió, mirá no, mirá lo que está zarpado, boludo, bueno, pero... Dianfune 445, Formosa Capital, el lugar más lindo para vivir, entre Pringles y Maipú, estamos de lunes a sábado de 17 a 22 horas, 351-64-28-170 dólares va todo este fin de semana, vamos a estar a todo costa y como siempre, aguante taller hermano tenemos los peluches, juguetes, tenemos juguetes económicos, tenemos a partir de 100 pesos así que, lo esperamos, que se acerquen, que está linda la noche, que vengan a disfrutar todo el fin de semana y por ahora se está llevando mucho los Slides y los Squishy, eso es lo que se está llevando más que los chicos están que llenando más buenos precios, sí, tenemos de 100 pesos baratitos, lo esperamos la promo viene el sábado y el domingo, con Mario Luis tenemos Sangue Migas, Magdalena, Pasta Frola, Papel Higiénico, Dona y Boya y se fueron, la Dona y los Boyos se fueron todos y bueno, ahora se está yendo los Sangue Migas para el tema de la recepción, somos promo ¿De qué color es? PED número 2, Colegio Técnico claro, este es para nuestra recepción le queremos saludar a Axel Fernández a Orlando que andaba empachado, muchas gracias tenemos artesanía en cueros tenemos cinto, por ejemplo, cuchillo hecho a mano precio, principalmente calidad, principalmente Dios mediante, vamos a estar todo el fin de semana espero que nos acompañe el tiempo ¿no es cierto? esto no es para volverse rico, ¿no es cierto? ay, bueno, mi nombre es Ibarra Silvana estamos vendiendo sanguichitos de mía peguete, budín, pastelito, chipita, pan relleno donas, alfajor de maicena, factura, bizcochuelo y sopa paraguaya es para un viaje a Salta para un torneo taekwondo, puesto número 7 y que se acerque muchas gracias gracias y gracias s Gracias por ver el video.